Segundo Encuentro de Investigadores que organizamos bajo el lema Investigación y Envejecimiento, respuestas para dar calidad a la vida. Me acompañan en la mesa representantes de dos instituciones socias colaboradoras de la Fundación General de la Universidad de Salamanca en su línea de trabajo en torno al envejecimiento y que en primer lugar les van a dirigir unas palabras de bienvenida. Doy la palabra en primer lugar a don José Luis de Miguel, coordinador de programas y estrategias en la Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación General CSIC. Muchas gracias, Óscar. Buenos días a todos. Como decía Óscar, yo trabajo en la Fundación General CSIC. La Fundación es una entidad privada, a pesar de que tengamos ese nombre tan representativo de lo público como es el CSIC. Es una entidad que tenemos como objetivo colaborar con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a la vez que promover y articular la financiación privada de proyectos y programas de colaboración público-privado, tanto dentro del CSIC como en general en los organismos públicos de investigación, universidades, el sistema de IMAX de español en general. Desde esta perspectiva y muy desde el principio, ya por el año 2008, identificamos identificamos el envejecimiento como uno de nuestros ámbitos de actuación. Claro, razones varias y muchas. Me voy a ahorrar las obvias, porque decirlo en este escenario realmente sería un tanto frívolo. Y me voy a limitar a recalcar dos características del envejecimiento que son importantes para nosotros como Fundación, dado ese objetivo que anteriormente señalaba. Las dos características son el carácter multidisciplinar, multifacético del reto de envejecimiento y el atractivo de este tema para la estructuración de colaboraciones con las entidades privadas. Bueno, sabéis vosotros, permitidme que recalque, que si es cierto en prácticamente todos los retos que aborda la sociedad, muy en particular lo es el de envejecimiento. Está claro que las soluciones han de venir de la investigación, pero han de venir de una investigación que se acerque al tema desde ámbitos muy distintos, con disciplinas diferentes, y yo diría que incluso con disciplinas, con investigadores pertenecientes a disciplinas diferentes que trabajan conjuntamente. Esta característica, esta transdisciplinariedad, esta interdisciplinariedad, es una característica que se ajusta normalmente mal a estructuras como las del propio CSIC y a otras muchas en el mundo, que están organizadas en torno a lo que son las disciplinas científicas. Esta era, pues, una de las primeras razones por las que, desde la Fundación General CSIC, tiene ese objetivo de cooperar con la institución madre, identificamos este reto como uno en el que podíamos jugar un papel. No lo hacemos solos, lo hacemos articulados a través de un comité científico en el que están representados investigadores que, como decía, provienen de distintas disciplinas y que trabajan juntos para definir una estrategia con un doble objetivo, el de poder aportar conocimiento científico para la toma de decisión informada por aquellos que lo necesiten, entidades públicas o privadas, y para formar las bases de los servicios y productos, tecnologías, que han de ser, como digo, la base de un nuevo sector económico, todavía no suficientemente dibujado, pero que seguramente vendrá pronto consecuencia de esta realidad como son las sociedades envejecidas. El otro ámbito, o la otra razón por la que nos hemos metido o hemos identificado el tema del envejecimiento como un tema para la Fundación, es el de interés que las entidades privadas pueden tener y, de hecho, tienen sobre este tema, bien como ámbito de negocio, bien como un tema en el que proyectar su responsabilidad social corporativa. Otro de nuestros patronos, en este caso, la Fundación La Caixa, desde el principio, tanto institucional como económicamente, nos ha apoyado y nos sigue apoyando en esta tarea. Evidentemente, lo que es el tamaño de este reto con nuestros pequeños recursos hace ineludible que sea un camino que no podamos recorrer solos. Pero es que, además, aun si pudiéramos, no querríamos, porque lo que sí que está claro es que la solución a problemas tan complicados, tan complejos, tan multifacéticos, como decía, como el envejecimiento, solo tienes posibilidad de éxito de abordarlo si lo haces con otras entidades, con otras organizaciones que comparten este objetivo y con los cuales compartes valores, compartes formas de ver y te encuentras también complementados por ellas. Este es el caso de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, con quienes ya venimos colaborando desde tiempo atrás y fruto del cual hace aproximadamente un mes hemos firmado un acuerdo marco de colaboración que tiene el envejecimiento como objeto y en el que nos acompañan, además, dos socios portugueses, la Dirección General de Saúde y la Universidad del Algarve, de la cual hay representantes entre el público y a los que saludo igualmente. Bien, saludar y agradecer de corazón, Óscar, la oportunidad que nos dais de colaborar con vosotros en este ámbito y señalar también, reconocer el camino que lleváis andado. Yo creo que este encuentro de investigadores es un fiel reflejo de lo que estoy diciendo. la atención de todos vosotros, que sois los que dais sentido a este encuentro, la calidad de las ponencias, el número y la calidad de los pósters realmente muestran que tenéis una iniciativa que ya se ha consolidado y es un verdadero placer estar con vosotros y reconoceros en ese sentido el trabajo bien hecho. Para terminar y a pesar o me podéis calificar de casero, quiero agradecer a Dolores Puga que será la primera de las intervinientes pero en cualquier caso miembro también de ese equipo que nos ayuda a hacer las estrategias pues primero por ayudarnos y segundo por haber aceptado esta presentación. Y nada más, Óscar, Rafael, muchas gracias y un honor compartir mesa con vosotros. Tiene la palabra a continuación don Rafael Sánchez Vázquez que es director médico del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias el CRE de Salamanca. Muchas gracias. En primer lugar quiero disculpar a la directora que iba a estar aquí pero un desafortunado incidente familiar ha sucedido con su familia que ha impedido estar aquí dándole la bienvenida a ustedes. Yo quiero agradecer a la Fundación General de la Universidad de Salamanca y a la Universidad de Salamanca alma mater de muchos de nosotros de los que nos encontramos aquí y a la Fundación General Reina Sofía la cooperación y a los socios portugueses la cooperación transfronteriza en este proyecto en el POCTEP en el que se enmarca este encuentro. También agradecer en nombre del Instituto del Inserso el Instituto de Mayores y Servicios Sociales Español a estas entidades y a ustedes sobre todo por su interés en participar en un tema que nos va ocupando a todos nosotros lo vemos desde una parcela muy concreta que es un tributo que pagamos al envejecimiento como son las enfermedades neurodegenerativas en las que estamos inmersos en la investigación psicosocial y sociosanitaria de ello. Como el programa es denso e interesantísimo yo creo que no me extenderé más solo quiero agradecer de nuevo su interés y su estadía aquí. Bienvenidos. Muchas gracias Rafael. Bueno, yo sí quería añadir a estas intervenciones pues que una de las líneas de trabajo prioritarias estratégicas dentro de la Fundación General de la Universidad de Salamanca gira en torno al reto del envejecimiento y a todos los desafíos que ello conlleva. Fíjense que utilizamos el término reto todos lo hemos utilizado a pesar de que a veces lo ascendemos al rango de problema y tendemos desafortunadamente a hablar del problema del envejecimiento. Creo que muy erróneamente es cierto que hay una realidad objetiva hay además un cambio importante en la estructura de edad de la población una mayor proporción de mayores dentro de la pirámide de edad y que esto conlleva una serie de desafíos. Esa transformación de la estructura de población desde luego hay múltiples causas que la determinan muchas de ellas vinculadas a la tasa de natalidad a la renovación de la población joven también muy relacionadas con las tendencias culturales y sociales con los ciclos económicos pero hay otras causas más vinculadas a la tasa de mortalidad a la esperanza de vida y esto nada más lejos de un problema se trata de un éxito de un triunfo de la humanidad de un triunfo de nuestra sociedad hemos conseguido ampliar tremendamente la esperanza de vida cuando uno hace un análisis de las últimas décadas queda sorprendido de en qué medida hemos vencido a muchas de las causas que acortaban esa esperanza de vida pero claro esos años ganados suponen un desafío como mencionaba antes en muchos aspectos quizá la opinión pública y también los medios de comunicación han centrado esos desafíos en dos campos protagonistas uno de ellos con un perfil más socioeconómico y es la sostenibilidad de nuestro sistema público al fin y al cabo desde un punto de vista económico esta inversión donde la pirámide de edad lo que supone es un cambio en el equilibrio entre población activa e inactiva y por tanto pone en peligro la sostenibilidad económica de determinados programas de determinadas iniciativas uno no tiene más que echar un vistazo a los presupuestos de la seguridad social y rápidamente identifica los ámbitos donde el envejecimiento supone un desafío nuestro sistema de pensiones nuestro gasto sanitario nuestro sistema de atención social nuestro sistema de servicios sociales pero hay otro desafío mucho más centrado en el objetivo de este encuentro y en el objetivo del trabajo que venimos realizando desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca y es que puesto que hemos ganado años de vida tenemos que ser capaces de dotar de calidad de vida a esos años necesariamente el envejecimiento de manera natural conlleva unos cambios físicos unos cambios psíquicos que requieren o que implican nuevas necesidades para poder desarrollar una vida con calidad tanto por parte de los mayores como por parte de todos aquellos que les acompañan sean familiares sean amigos o sean profesionales no hay más que ver las cifras de incidencia de las enfermedades de Alzheimer o otras demencias pues para darse cuenta de en qué medida están multiplicándose debido a que obviamente nuestra esperanza de vida se ha incrementado y vivimos mucho mucho más bueno pues el trabajo de la Fundación General de la Universidad de Salamanca y el objetivo entiendo de este encuentro de investigadores va centrado fundamentalmente en esta línea comprender el envejecimiento y de alguna manera mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y de quienes les acompañan la Fundación General en su trabajo en los últimos años ha venido desarrollando su trabajo en lo que hemos denominado de manera general espacio transfronterizo sobre envejecimiento además hemos recibido ayuda de la Unión Europea a través del programa operativo de cooperación transfronteriza de España y Portugal el programa POPTEC hemos centrado la problemática fundamentalmente en la zona transfronteriza de España y Portugal la raya como la denominamos tradicionalmente quizá porque es una zona especialmente desfavorecida en términos de desarrollo económico en términos de desarrollo de infraestructuras tecnológico y donde por tanto el envejecimiento de la población incide de manera más intensa y también las consecuencias que pueden derivarse de este envejecimiento y en este proyecto pues como ya he mencionado antes y han mencionado tanto José Luis como Rafael pues realmente somos una red de colaboradores una red de socios que trabajamos en ese objetivo común inicialmente hemos venido trabajando con el centro de referencia estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias de Salamanca hemos venido colaborando con la fundación Reina Sofía con otras múltiples asociaciones y colectivos relacionados con el envejecimiento tanto de España como de Portugal y como comentaba José Luis además recientemente hemos establecido un convenio un acuerdo al que para unificar los esfuerzos con la fundación general CSIC con la universidad del Algarve y con la dirección general de salud de Portugal la idea es que no nos paremos aquí y sigamos trabajando en los próximos años y contribuyendo a esta temática a conocer mejor los retos que implica el envejecimiento y a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores en el marco de este espacio transfronterizo sobre envejecimiento realizamos muchas actividades de investigación de formación de divulgación de innovación y este encuentro pues es uno más de estas múltiples actividades que han movilizado ya varios miles de personas de manera directa hoy comenzamos el segundo encuentro derivado del éxito de acogida que tuvo ya el primer encuentro en diciembre de 2013 y que congregó a casi 300 investigadores queremos cumplir varios objetivos simultáneamente desde luego compartir el conocimiento de las distintas investigaciones las distintas aportaciones de los investigadores que bien intervienen dentro de las ponencias o mediante el programa de pósters paralelo al encuentro pero también pretendemos contribuir a seguir construyendo conocimiento a través de esa interacción multidisciplinar que nos permite abordar el envejecimiento desde distintos puntos de vista biosanitario psicosocial tecnológico y por qué no también es un objetivo prioritario divulgar estos avances a nuestro entorno institucional a nuestro entorno social bueno estoy seguro de que vamos a alcanzar los objetivos a lo largo de esta jornada que les deseo que sea muy provechosa muy productiva y muy fructífera por tanto si me permiten concluir declaramos inaugurada este segundo encuentro de investigadores en torno al envejecimiento muchas gracias aplausos 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 al envejecimiento ¡Gracias!